Es difícil notarlo al tenerlo elevado, pero este ZL1 de 2018 es nuevo. Ya le hemos hecho muchos trabajos. El cliente Marcos quiere que sea único. Ya sacamos lo que traía de fábrica y sobrealimentamos el LT4 para darle más potencia. Por eso no me siento mal cuando desarmamos estos autos, amigo. Siempre salen 10 veces mejor que cuando entran. Así es, no hay remordimientos. Para poder soportar la potencia adicional y bajarlo hasta el piso con ruedas de 24x15, construimos un chasis personalizado y suspensión neumática. Ahora tenemos que unir todo. El próximo paso es comenzar a colocar esta lámina de metal. Tenemos que hacerlo lo más rígido posible. Todo este auto se torcerá cada vez que lo usen. El reto es colocar estas cubiertas de los guardafangos y que la lámina de metal coincida con el aluminio y el aluminio con la lámina de metal para poder unirlos y hacerlos muy fuertes. Comenzaremos por poner este guardafangos simple acá. Desde esta perspectiva puedes ver lo ancha que será la rueda. La mayoría tienen la cubierta del guardafangos hasta acá. Y esta rueda ocupará más el doble de este espacio. Habrá un ahumático ancho debajo de este auto pequeño. Luego haremos una plantilla de cartulina para delinear la carrocería y hacer un primer corte. Quien haya tomado clases de artes y oficios sabe que son útiles más adelante. La última pieza está colocada, Timmy. Eso se ve muy bien, Ryan. Vamos a convertir el papel en algo de metal. Vamos a transferir esto a nuestra cubierta del guardafangos. Esa será la parte trasera. Sí. Tenemos nuestro guardafangos ensanchado y la línea perfecta donde estaba el otro. Vamos a trazarla ahora. Bien. Cortar. Y con suerte quedará muy bien. Veamos si encaja. ¿Listo? Sí. Es irregular. Viejo, empezamos muy bien y todo encaja perfecto. Ya pueden imaginarse lo grande que será este neumático. Vamos a sacarlo y a cortar unos 5 milímetros alrededor. Volverlo a poner y sellarlo para mantener el agua afuera. El ZL1 de fábrica viene con un eje de transmisión de dos piezas y por la potencia que tenemos no servirá. Tengo un amigo que se llama Gilbert que hace ejes de transmisión de una pieza especial para carreras. Todo el mundo lo adora. Y Elliot le llevará las bebidas. ¿Cómo estás, Gilbert? ¿Cómo estás? Bien, amigo. Necesito que hagas algo. Bien. ¿Qué tienes? Necesito un eje de transmisión para un camaro 2018. ¿Están cortando un camaro nuevo? Sí, amigo. ¿Cuántos caballos tienes en esta cosa? ¿Mil caballos? Bien. No es problema. Sígueme. Bien. La junta en usólidas. El yugo. Los ejes estriados. Hembra y macho. El camaro tiene mucha potencia y si le van a poner más, tienen que construir un eje de transmisión de nueve centímetros. De acero 0832, con juntas en usólidas. Eso será capaz de soportar todo lo que le pongan. Hago esto desde hace tiempo, cuando se corría con nitro y paraban las camionetas sobre sus ruedas traseras. Así que deberíamos hacerlo bien. Ahora tenemos que poner esta junta en usólidas. ¿Llevas tiempo haciendo esto? 25 años. Nada más. Así es. El próximo paso es enderezarlo. Para que el eje de transmisión funcione, tiene que estar balanceado. Así que Gilbert tiene que enderezarlo perfectamente. Este torno es de un marco de la Segunda Guerra Mundial. Lo usaban para reparar los cañones y maquinaria. El primer paso es poner los diales indicadores. El objetivo de esto es estar dentro de los 10.000, pero trato de estar dentro de los 5. Si está desentrado, todo se doblará. Puedes verlo con los diales. Parece que está ovalado en un lado del eje. Y eso es lo último que quieres, porque así siempre vibrará. Ya está listo. Muy bien, a soldarlo. Este torno se mueve lentamente, así que puedo seguir soldando sin detenerme. Ya está listo. Ahora voy a endurecerlo con calor y agua. ¿Sabes cómo hacerlo? Vamos a darlo sin calentarlo. Eso es todo. Voy a darle una capa de imprimación y de esa forma podrán pintarlo de cualquier color que quieran. Me gustaría traer mi camioneta y pintarla así. Eso es todo. 63. Terminé de soldar las cubiertas. Voy a construir un chasis acá que será nuestro piso. Lo haré con dos o tres tubos que serán muy similares a estos, pero no serán de aluminio, sino que de acero. Esto hará que la parte trasera del auto sea muy fuerte y creará la estructura que necesita y que le sacamos. En caja. ¿Quién lo hubiese pensado? Este chasis será el nuevo piso. Pondremos las láminas de metal sobre esto y será diez veces más fuerte que lo que se ofrece de fábrica. Si fuese mi auto, querría que estuviese hecho así. Ryan terminó con el chasis. Lo próximo serán las cubiertas de los guardafangos y extender la lámina de metal hasta el chasis. Lo que estoy haciendo es un corte inicial. Lo voy a poner en la cubierta y trazaré a lo largo para hacer un corte final con mis tijeras. Hemos puesto la plantilla y trazado la línea. Ahora puedo tomar las tijeras y cortar por la línea. Y quedará perfecto. Funciona. Se ve muy bien. Gracias. 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 Gracias.